Hola, para este último video ya pasé los datos a la forma de tablas, pero con una salvedad de que antes estaban todos los datos en una sola hoja y en este nuevo caso hice datos diferentes en cada hoja, pasando así. Aquí, marca, referencia, tipo, año y precio en una sola tabla. En este caso coloqué el nombre del vehículo, aceleración, potencia, potencia máxima y par motor, y en este último modelo del vehículo, capacidad, tecnología de la batería, autonomía y peso bruto. Con esto lo que pretendo hacer es una relación entre tablas. Entonces ya viendo, visto esto en Excel, podemos pasarnos a Power BI, abrir un reporte nuevo, importar los datos de Excel. Son iguales que las tablas que se están haciendo para los trabajos que siguen. Escojo el archivo filtrados tabulados. Vamos a ver, aquí está la advertencia. Entonces voy a cerrar la ventana. Y ahora sí, entra filtrados tabulados. Acá es mejor escoger los que son tablas. Transformo los datos. Busco lo que está mal. Pueden aparecer y aparecer y aparecer 80 veces los que están mal. Es muy simple. Voy a general. Debe ser marca, texto, referencia, punto, uno, texto, tipo de vehículo, texto, año de lanzamiento, es un número, precio de venta, es un número, bien. Motor. Nombre es un texto, aceleración es un número, está bien. Potencia el motor, aquí es un alfanumérico, así que toca modificarlo. Esto, en este caso, es un número entero. Y sí, reemplazar, no importa. Aquí van a salir unos errores. Porque, extrañamente, este ix tiene unos rangos que supuestamente se quitaron. Así que, pues, toca hacerlo acá. Entonces sería data type. Esto sería potencia. Esto sí está en enteros. Y esto también está entero. Y van a quedar los errores. Así que lo único que se debe hacer ahora es eliminar las filas que tengan errores. Espero que con una sola vez sea suficiente. Pero, vamos a hacerlo aquí, a ver si de pronto. Y acá, columna, remover errores. Listo. Con eso se limpia motor. General. Parece que ya estaba bien. Marca, referencia, tipo, año. Sí. Batería. Modelo, capacidad de la batería. Aquí también está otra vez con problemas. Entonces, transformo este dato a capacidad de la batería. Vamos a dejarlo como decimal. Y me vuelvo a home. Y elimino las filas de los errores. Y evito el problema. Listo. Según parece, esto es suficiente. Así que, cierro y aplico. Espero a que se apliquen los cambios. Ahí están. Se están cargando. Y, por último, entonces, establezco las relaciones entre las tablas. Si los campos se llaman de forma diferente, yo igual puedo hacer relaciones entre ellas. Vengo aquí al módulo de las tablas. Les recuerdo, en este caso, mi tabla principal sería general, porque tiene los nombres de los vehículos, las referencias y la marca. Así que, voy a buscar en estas tablas cuál es la columna o la variable que se relaciona con referencia. Entonces, en este caso es modelo y en este caso es nombre. Así que, yo simplemente arrastro referencia encima de modelo. Voy a hacer una referencia uno a uno porque sé que solamente hay un vehículo en cada una de estas otras tablas. Es posible que para sus relaciones sea uno a muchos. Pero, puede que este sirva. Entonces, por ahora podemos dejarlo, en este caso, así. Para establecer. Listo. Y de nuevo, entonces, referencia o nombre, me lo puedo llevar encima de referencia. Y otra vez, uno a uno. Así que, con esto puedo establecer las relaciones entre las tablas. Yo puedo hacer una tabla, por ejemplo, vamos a mirar esta tabla de baterías. Batería. Con estos tipos de, de batería. O sea, voy a, digamos que voy a crear una tabla que tenga estos valores. Esto, puedo crear una tabla que tenga estos valores y le coloco un código. Para que sea de uno a muchos. Por ejemplo. Esta sería una forma fácil de relacionar este valor de tipo de batería. con una tabla, que en este caso tiene muchas de las mismas. Litio, nio, nito, 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 nito. Para ello en Excel, entonces, voy a hacer una copia de una columna, esta columna. Vamos a ver. Así que, vamos a venir a batería. En el modo tabla. Batería, batería, batería. Tecnología. Copy table. Ahora un nuevo libro. Selecciono. Estas dos. Las elimino. Y también puedo eliminar esto. Delete. Listo. Con eso tengo tecnología de la batería. Es bastante repetido y muy monótono, pero se hace simplemente como tipo batería. Para repetir cómo se hace. Y voy de nuevo a Power BI. Vengo del archivo. Me devolví. Vengo aquí. Busco. Tengo que cerrarla. Tipo batería. Aquí. Va a aparecer solamente una columna. Sí. Esta. Sí. Y voy a transformar los datos simplemente. removiendo los duplicados. Entonces. Aquí. Debo especificar que esta es mi mi encabezado. Entonces. En transformar. Busco. Listo. Y de nuevo entonces selecciono. Transformo. No. Esta en home. Remover los duplicados. con esto ya tengo una lista muy pequeñita de diferentes tipos de batería. Bueno. Listo. Entonces. Ya puedo cerrar y aplicar. Voy a editar esta tabla. Vamos a editarla aquí. Vamos a llamarla como tipo de batería. para hacer un ejemplo más práctico. Ahí está. Tipo de batería. Entonces. Tipo de batería. Me permite a mí escoger entre estas opciones qué tipo de batería va a tener mi dispositivo. Entonces. Si yo voy a la vista del modelo voy a encontrar que acá en tipo de batería va a estar unido de uno a muchos con tecnología de la batería. y esto es gracias a que el nombre de la columna es la misma. El nombre de la variable aquí es tecnología de la batería. Voy a eliminar esta relación. Un momento. Sí. Lo voy a eliminar. Vuelvo aquí a la vista de tabla. Vamos a cambiar el nombre de la aquí. Tipo batería. Sí. Y vuelvo al modelo. Entonces aquí ya dice tipo de batería. Aquí dice tecnología. Si lo arrastro encima va a aparecer el diálogo. Sí. Va a aparecer el diálogo de uno a muchos porque yo tengo unos cuantos tipos de batería que se repiten en la tabla batería muchas veces. o sea la tipo litio-ion se repite innumerables veces. Vamos a ver la de batería aquí. Sí, batería. Entonces la de litio-ion se repite muchas veces. Yo me aproveché de esta situación y utilicé estos mismos filtros para crear mi tabla anexa y se podría hacer de muchas formas. Por ejemplo se podría hacer una tabla con las marcas también. Este tipo de creación de relaciones pues sirve para tener tablas que tienen diferentes datos enlazadas para poder hacer filtros entre ellas que es muy parecido a los ejercicios que están planteados. Así que espero que con esto tengan suficiente para enlazar las tablas que están creando. Así que espero que les haya servido y ojalá sigan viendo los otros videos.